Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 3 de la Taza Guanabara, el fluminense de Fernando Pacheco le ganó a su clásico rival, el Flamengo, como visitante por 1-0. El atacante peruano fue titular después de 5 largos meses, lamentablemente tuvo poquísimas oportunidades para demostrar su fútbol, tirado sobre la banda izquierda, ya que el Flamengo dominó en ese primer tiempo, por lo que el técnico decidió cambiarlo en la segunda mitad, en un partido totalmente dominado por el actual campeón brasileño. En un encuentro de pocas ocasiones, mucha imprecisión y con un resultado sorpresivo por el trajín del mismo. El único gol del compromiso lo anotó Igor Yuliao a los 83 minutos con un soberbio zapatazo. Con esta victoria, el equipo de Mpache escaló al octavo puesto del campeonato carioca con sus tres primeros puntos tras dos derrotas consecutivas. La próxima fecha visitará al Bangú. Por la jornada 5 de la Copa de la Liga de Argentina, el Boca Juniors de Carlos Zambrano empató 1-1 contra su clásico rival, el River Plate. El defensor peruano fue titular y si bien no estaba haciendo un pésimo partido, lamentablemente para él tuvo que irse expulsado a los 69 minutos tras extender el brazo innecesariamente, pero aquí ya conocemos que es algo normal en Zambrano. En un partido parejo hasta la expulsión, pero que al final River tuvo más de una ocasión para llevarse la victoria, pero la igualdad al final primó en el partido. Con goles de Sebastián Villa de penal y de Agustín Palavecino repartieron puntos en la bombonera. Con este resultado, el equipo de Zambrano es cuarto en el grupo B de la Copa de Argentina y la próxima fecha recibe al Talleres de Córdoba. Por la jornada 4 del campeonato gaucho, el Inter de Paolo Guerrero le ganó como local por 4-2 a Lipiranga. El delantero nacional por fin regresó a las canchas, aunque empezó desde la banca de suplentes, sin embargo ingresó a los 65 minutos y si bien no fue la figura de la victoria, se dio participativo en la dinámica de su equipo para llevarse los 3 puntos en los minutos finales. Con goles de Cristiano da Silva y de Capriani, para Liparinga le daban la vuelta al gol inicial de Yuri Alberto. Sin embargo, con el gol de C. Gabriel daban la igualdad a 2 y un poco más de justicia al marcador. Luego de esto, ingresó Paolo Guerrero luego de 7 largos meses y con los tantos de Denilson de penal y de Patrick en el tiempo de descuento, le daban una buena victoria al internacional. Con este resultado, el equipo colorado es segundo con los mismos 7 puntos que Lipiranga, pero con peor diferencia de goles. La próxima fecha visitarán al Novo Hamburgo el 21 de marzo. Luego de la suspensión de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas en marzo, la Federación Peruana de Fútbol evalúa la posibilidad de jugar un amistoso, ya sea contra Chile o Ecuador, a finales de este mes, tal y como lo dio a conocer el director deportivo de la bicolor, Juan Carlos Oblitas. No obstante, para que se dé, admitió que deben de cumplirse ciertas condiciones en los próximos días. Se están hablando muchas cosas, queremos jugar contra Chile o Ecuador, el rival que sea, pero mientras no tengamos una respuesta sobre la certeza de traer a los jugadores del exterior, es imposible planificarlo. De acuerdo a eso, podríamos decidir la posibilidad de un amistoso. No se trata de estar de acuerdo o no, respecto a que sea el partido. Cuando sea algo concreto, veremos cómo lo haremos. Acá no hay especulaciones. Este no es un problema que se quede en un segundo plano. Si no hay equidad entre los equipos sudamericanos, es imposible. Lo mínimo es que sea suspendido la doble fecha. Ahora hay que ver si se juegan fechas triples o una fecha más el próximo año. Por su parte, Comebol sigue evaluando cómo reacomodar las dos fechas que se suspendieron en marzo. Una de las alternativas es que se jueguen fechas triples antes o después de la Copa Messi, digo América. Lo otro es que se extiende el calendario con los partidos que se deben en el 2022, teniendo en cuenta que el Mundial se juega en noviembre del próximo año. Así se encuentra el panorama hasta la fecha. Según la prensa local, el gremio de Porto Alegre viajó este domingo a Quito, en donde el martes se medirá al Ayacucho Fútbol Club en partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores, con un equipo repleto de suplentes y juveniles, tras haber goleado por 6 a 1 el pasado miércoles en el partido adido en el Arena do Gremio. El conjunto brasileño puede clasificar a la próxima fase, incluso perdiendo por 4 goles en Quito. Es así que el equipo tricolor le concedió vacaciones de dos semanas a 12 de sus jugadores, casi todos titulares. Los principales jugadores se perderán no solo el partido de la Copa, sino también algunos por el campeonato gaucho, pero el entrenador explicó que están agotados tras un exigente brasileirao que concluyó hace unos días y luego de haber caído en la final de la Copa de Brasil ante el Palmeiras. El propio técnico Renato Gaucho solicitó una semana de vacaciones, desistió del viaje a Ecuador y mandó en su lugar al auxiliar Alexandre Méndez. De la delegación que embarcó rumbo a Quito en la mañana de este domingo, también fue excluido a última hora el centrocampista chileno César Pinares, una reciente contratación de gran actuación en la goleada del pasado miércoles y que fue reservado para ser el referente en los partidos por el campeonato gaucho en que no estarán los titulares. La gran mayoría de los 20 jugadores que viajaron a Quito son juveniles de las divisiones menores del equipo tricolor y que ya brillaron en la victoria por 2 a 1 sobre el esportivo por el gauchao. Entre los pocos jugadores con experiencia figuran el lateral izquierdo Bruno Cortés, los centrocampistas Tassiano y Darlan y el delantero Ferreira. Entre los titulares a los que les fueron concedidas las vacaciones destacan el delantero Diego Sousa, autor de un triplete en el partido de ida, el zaguero argentino Walter Kahneman, el volante Maicon, el creativo Alisson y el portero Vanderlei. El vencedor del duelo entre Gremi y Ayacucho tendrá que medirse en la fase 3 de la Libertadores al que se imponga entre el Independiente del Valle de Ecuador y la Unión Española de Chile para definir a uno de los clasificados a la fase de grupos de la competición. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!